Hola, muy bienvenidos a esta nueva sesión educativa ofrecida por el equipo de FX Street a través de Forex Indices y bueno, vamos a ver cómo organizamos esta sesión que la hemos titulado Los futuros retos del euro. ¿Quién les habla? Jesús Ángel Benito desde Forex Indices en el día de hoy 3 de mayo de 2017 a las 14 horas y 3 minutos. Bienvenidos a todos y vamos a iniciar esta conferencia. Una confirmación por favor para comprobar que todo está correcto. Antes estaba todo bien, está todo bien, gracias Ivana, gracias a todos. Así es que bueno, vamos a ello. Vamos a ver si, como siempre comento en las sesiones educativas, pues pasamos un buen ratillo y además aprendemos alguna cosita, ¿no? Para que luego nos sirva en la negociación de estos difíciles mundos. Bien, vamos a hablar de los futuros retos del euro. Todos sabemos que en los últimos años, pues lo que es la zona europea, sobre todo la zona euro, pues bueno, ha vivido momentos un poquito turbulentos, intensos, con rescates de algunos países que han necesitado inyecciones de liquidez para poder seguir funcionando. En definitiva, el euro, vamos a hablar de ello, vamos a ver, vamos a hablar cuando se crea esta divisa, cómo se crea. En definitiva, vamos a dividir la sesión educativa en tres partes diferentes. La primera la vamos a dedicar a aspectos geopolíticos, ¿de acuerdo? Sabéis que estamos en plenas elecciones francesas, este domingo tendremos la segunda vuelta, también en otoño vamos a tener en el mes de septiembre las elecciones alemanas. Por si era poco, también se nos ha metido por medio el Reino Unido con las elecciones británicas el próximo mes de junio, aunque el Reino Unido no pertenece a lo que es la zona euro en sí, pero realmente las elecciones van a tener mucho peso también y van a incidir seguramente en la divisa europea. Bien, la divisa europea, el euro, es una divisa joven. ¿Qué quiere decir que es una divisa joven? Bueno, quiere decir que es una divisa que lleva pocos años en funcionamiento. Se instauró en 1999 y se puso en circulación en el año 2002, es decir, los españoles, franceses o alemanes pudimos comprar nuestros productos a partir del 1 de enero del año 2002, es decir, que es una divisa joven puesto que lleva poco más de 14 años circulándonos a nivel mundial. El euro se creó como una divisa fuerte y de hecho lo demostró en muy poquito tiempo que, pues bueno, llegó a máximos históricos frente a muchas divisas a nivel mundial. Por ejemplo, con el euro dólar en poquitos años, desde 1999, como vemos en el año 2002 que se pusieron en marcha los billetes y las monedas para que pudiéramos utilizarlos en la zona euro, lo único que ha hecho es ascender desde el momento que se pusieron en circulación, ¿no? Es decir, es un ascenso muy potente donde, pues bueno, llegó a unos máximos históricos. Es decir, que en un principio se creó como una divisa fuerte y de hecho, pues fue una divisa fuerte durante mucho tiempo llegando a cotizar en el 1,60, ¿no? Con respecto al dólar americano. ¿Qué ocurre al ser una divisa joven? Bueno, pues que al ser una divisa joven los inversores, los grandes inversores siempre confían menos en ellas, ¿no? Confían más en un dólar americano, en un yen japonés, ¿de acuerdo? Siempre van a confiar más o en un franco suizo. ¿Qué ocurrió en el año 2008? Bueno, pues que con el estallido de la crisis, del quiebre de los grandes bancos americanos, las hipotecas subprime y demás, lo que hacen los grandes inversores es que se refugian, ¿no? Los valores más sólidos en divisas como el dólar americano, el franco suizo, el yen japonés y el euro desde entonces lo único que ha hecho es descender, ¿vale? Hasta la zona de la paridad no llegan hasta la zona de la paridad, ¿de acuerdo? Pero realmente lo único que hace es perder terreno. Una divisa joven siempre tiene menos fuerza y menos consistencia histórica para mantenerse en las alturas, ¿no? Y al final los grandes inversores acaban confiando en lo que siempre le ha dado resultado, no en una divisa que se puso en circulación en enero del año 2002, es decir, que es una divisa joven, ¿no? Ser una divisa joven en momentos turbulentos, evidentemente lo que hacen los inversores es que confían menos en ella, ¿no? Y de ahí que en estos momentos la cotización del euro, pues esté en la zona de la paridad, un poquito por encima, ¿no? La zona euro, bueno, la componen 19 países, aunque hay 24 países que utilizan el euro, pertenecen solamente 19, pero hay otros 5 países que, aunque no pertenecen a la zona euro, si tienen el euro como divisa, por ejemplo Andorra o el Vaticano, ¿no? Países pequeñitos, considerados países pequeñitos, ¿no? Que utilizan el euro como divisa, más que nada porque están dentro de países que utilizan el euro, ¿no? Como divisa base. Como comentábamos, se crea en el año 1999, pero empezamos a circular con ella en enero del año 2002 y, bueno, pues en pocos años realmente adquirió mucha fuerza que, al ser una divisa joven, en momentos turbulentos, pues bueno, fue perdiendo, ¿no? Ese vigor y esa valentía. Ahora, ¿cuál es el estado actual del euro? Bueno, el estado actual del euro no es de riesgo porque sigue siendo una divisa fuerte, ¿de acuerdo? Está por encima de la paridad 1 a 1 con el dólar americano, está por encima de la paridad 1 a 1 con el dólar australiano, está por encima de los 100 yenes por euro. En definitiva, no es una divisa débil, se ha debilitado desde zona de máximos, pero bueno, es una corrección normal, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo una divisa fuerte, ¿no? Por así decirlo, una divisa de las punteras. Lo que ocurre con la divisa europea en los últimos años, pues bueno, lo hemos venido observando con los movimientos que hemos visto a nivel geopolítico, ¿no? Vamos a explicar un poquito qué es lo que está sucediendo en Europa, ¿eh? Con la política tanto en unos países con más poder como en otros países con menos poder dentro de la zona euro. Recordemos que la Unión Europea es una cosa y la zona euro es otra distinta, ¿de acuerdo? Hay países que pertenecen a la Unión Europea que no pertenecen a la zona euro, ¿de acuerdo? Todos los que pertenecen a la zona euro están dentro de la Unión Europea, pero no todos los que pertenecen a la Unión Europea están dentro de la zona euro. Bien, ¿de dónde vienen los sentimientos de incertidumbre de la divisa europea? Porque como hemos comentado, no es una divisa de riesgo, pero sí que en los últimos años, pues bueno, los inversores como que tienen un poquito de incertidumbre, ¿no? Con respecto al euro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos visto en los últimos años cómo se han avivado los sentimientos nacionalistas en muchos países. Estamos viendo actualmente cómo las elecciones francesas, pues bueno, están transcurriendo en un clima de anti-europeísmo que viene de la extrema derecha, de la señora Le Pen, y luego de otro ambiente totalmente pro-europeísta, ¿vale? Que vienen pues de los partidos más moderados, ¿no? Por así decirlo. Es un ambiente pues muy caldeado, es un ambiente caliente y realmente el próximo domingo a fecha de hoy no hay nada decidido. Parece que el señor Macron tiene una ligera ventaja, pero luego las urnas dirán quién será el ganador, evidentemente. Todos estos ambientes de nacionalismo extremos, sean de un bando o sea de otro, no vamos a entrar en política ni mucho menos, pero todos estos ambientes nacionalistas anti-europeístas no hacen bien a la divisa europea, evidentemente, porque la divisa europea fue creada para unir, no para separar, ¿no? Fue creada para unir a ciertos países que se han ido incorporando, hay otros países que están en la recámara, también como la Unión Europea, hay países que llevan años esperando incorporarse a la Unión Europea, también hay países esperando para incorporarse al euro, pero en los últimos años, como vemos, parece que no está para incorporar a ningún país, puesto que dentro del seno de la zona euro, ¿no? Hay países que tienen una voz muy potente, como es el caso de Francia, y donde una gran parte de la población estaría dispuesta a abandonar la zona euro, ¿de acuerdo? Y a seguir con el franco francés, ¿no? Que era la divisa antigua de Francia. Pero no solo en Francia, estos sentimientos nacionalistas, pues también los estamos viendo en otros países, no tan acentuadamente, evidentemente, evidentemente, pero sí que los estamos viendo. De ahí que las elecciones francesas, los resultados de las elecciones francesas del próximo domingo sean vitales para el futuro del euro, al menos a priori, ¿de acuerdo? La señora Le Pen, si se hiciera con el Eliseo el próximo domingo, pues realmente al euro no le vendría nada bien. Lo lógico y lo normal es que se le apreciara con fuerza, ¿de acuerdo? Igual que en la primera vuelta se apreció con fuerza cuando la señora Le Pen se le daba pocas probabilidades de que pudiera formar gobierno, pues en esta ocasión, si la señora Le Pen al final se hace con el triunfo, el euro realmente sufriría y sufriría con mucha fuerza, sin duda alguna. Si el señor Macron se hiciera con las ganancias, pues bueno, el euro lo lógico y lo normal es que se revalorizara, pero no con tanta intensidad como serían las caídas. Es decir, que si un euro dólar actualmente está en la zona del 1,09, debemos de tener en cuenta que queda la reunión de la FED del día de hoy y los datos de empleo del viernes de Estados Unidos, que el euro dólar puede acabar la semana un poco más arriba, un poco más abajo de donde está fluctuando actualmente en torno a la zona del 1,09, pero el impacto de las elecciones del próximo domingo, si ganara Macron, la subida sería de menor intensidad que la bajada. Es decir, si ganara la señora Le Pen, para poner un ejemplo, si ganara el señor Macron podríamos tener una subida de 100 puntos, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero si ganara la señora Le Pen la caída sería de 300, ¿no? La intensidad no sería la misma de subida que de bajada. Estamos inmersos en Europa, como comentaba, pues una incertidumbre geopolítica muy, muy fuerte. Sabemos que la señora Merkel tiene mucho poder. Sabemos que la señora Merkel en Alemania dirige el país potencialmente más importante de la zona euro y también vamos a tener elecciones en Alemania el próximo, si no me confundo, en septiembre. Me parece que es el próximo 24 de septiembre. Bueno, en septiembre, en otoño, ¿no? Después del verano europeo. Y, bueno, si bien a priori y de momento no parece que en Alemania tenga una fuerza muy potente los sentimientos nacionalistas anti-euro, pero bueno, de aquí a las elecciones queda prácticamente medio año y se puede ir caldeando también el ambiente anti-europeísta y anti-euro, ¿no? En Alemania. Todo va a depender también de los resultados de las elecciones francesas. Debéis de tener en cuenta que si al final la señora Le Pen se hiciera con el poder y el mando en Francia, esto repercutiría, ¿no? Y le imprimiría un poquito de efecto contagio a otros países que están pensando también en la misma maniobra o a partidos políticos o a sentimientos políticos que están pensando también en abandonar lo que es la zona euro, ¿no? Entonces, bueno, estos ambientes un poquito revueltos nos favorecen evidentemente a lo que es la divisa europea. Como comentamos, en Francia la cosa a fecha de hoy no está clara. Parece que la señora Le Pen día a día va ganando terreno en estos sondeos que se van conociendo y realmente va a estar bastante ajustado el día de las elecciones. Los sondeos no son más que eso, ¿no? Que son estadísticas y luego pues el resultado puede ser distinto. Pero cuidado porque en estas elecciones donde hay un tinte tan nacional, al final el voto se ve en las urnas, no en las encuestas. Entonces, bueno, mucho cuidado. Ni que decir tiene que este fin de semana los cruces con el euro nos pueden abrir el domingo por la noche con gaps importantes como ya nos abrieron hace dos semanas. Entonces, lo adecuado como siempre es mantenerse con operaciones de riesgo el viernes por la tarde todas cerraditas para no encontrarnos con sorpresas el domingo por la noche. Como comentamos, elecciones en Alemania en el mes de septiembre. Parece que la señora Merkel no está decidido, todavía no ha dicho que se vaya a presentar oficialmente. Pero bueno, todo cabe indicar que la señora Merkel se presentaría de nuevo. Tendría que buscar alianzas y le sería difícil gobernar en solitario. En definitiva, también está un poquito en el aire, ¿no? Pero bueno, parece que hay menos sentimiento de aversión a la divisa europea como en estos momentos, por ejemplo, en Francia. De otra parte, tenemos el Brexit inglés, ¿no? Sabéis que el año pasado va a ser un año, prácticamente dentro de un mes va a cumplirse un año, que los ciudadanos británicos decidieron, pues, abandonar la Unión Europea, ¿no? Sabéis que el Reino Unido tiene como divisa la libra esterlina, no tiene el euro, pero sí pertenece a la Unión Europea y evidentemente también está repercutiendo con un efecto contagio que, pues, los ingleses hayan decidido abandonar la Unión Europea, aunque no utilicen el euro, ¿de acuerdo? Son sentimientos nacionalistas que, pues, bueno, generan incertidumbre, inestabilidad a la hora de un grupo, a la hora de reforzar una Unión, ya sea la Unión Europea o ya sea la zona euro, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto Brexit, que evidentemente por efecto contagio, pues, a la divisa europea tampoco le está beneficiando. Un efecto Brexit y que ya veremos si se lleva a cabo porque hasta dentro de dos años, que es el proceso legal y normal, pueden suceder muchísimas cosas en el ámbito nacional, a nivel del Reino Unido, en el ámbito europeo, en definitiva, no se han empezado las negociaciones y ya hay muchísimas discrepancias y empiezan a aflorar políticos añejos, como Tony Blair, por ejemplo, en el Reino Unido, que parece ser que va a empezar también a tomar cartas en el asunto, en definitiva, el efecto Brexit y la salida del Reino Unido ni mucho menos es definitiva, sino que requiere de un proceso y de una elaboración muy larga, ¿no?, para que se dé, ¿no?, por terminada la relación del Reino Unido con lo que es la Unión Europea, pero por efecto contagio, como comentamos, pues, sí que está incidiendo, ¿no?, en sentimientos como partidos políticos como el de la señora Le Pen, ¿no?, de extrema derecha. Me da igual que sea de extrema derecha, que sea de extrema izquierda, valeo que sea de centro, pero un sentimiento nacionalista como es anti-europeísta, ¿no?, y anti-euro, como la señora Le Pen, pues, evidentemente, y como estamos comentando, al euro no le beneficia. Se está manejando, se está barajando también la posibilidad y también crea incertidumbre en torno al euro de hacer una Europa a dos velocidades, es decir, una Europa donde haya unos países con ciertas normas y ciertos privilegios y haya otros países con ciertas normas a cumplir y ciertos privilegios. Estamos pensando, indudablemente, pues, en la parte norte de Europa y en la parte sur y parte este, ¿no?, que serían las dos partes divididas en esa Europa a dos velocidades, ¿no?, la parte norte y luego tendríamos la parte sur y la parte este, que sería, pues, otra velocidad distinta. De momento no hay nada oficial, simplemente hay voces que dicen en que Europa debería circular, debería ir a dos velocidades, puesto que las economías son muy diferentes, los países, los productos interior brutos, etcétera, etcétera, son muy diferentes y debería de haber dentro del seno de la zona euro, pues, al menos dos partes bien diferenciadas, unos países, ¿vale?, con una categoría, por así decirlo, y otros países con otra categoría distinta. De momento son simplemente voces, pero que en un momento dado se puede llevar a cabo y, claro, esto debilitaría aún más a la divisa europea. Una división nunca fortalece en ningún ámbito de la vida, ¿no?, y, evidentemente, una división, pues, de la zona euro, unos países en una parte, otros países en otra, generaría incertidumbre por parte de los inversores, generaría inestabilidad en la zona euro y, evidentemente, quien más se vería dañado, pues, sería la divisa europea, ¿no?, por así decirlo. En los últimos años hemos visto cómo el Banco Central Europeo ha tenido que intervenir en varias economías de la zona, alimentándolas con inyecciones de liquidez, ¿no?, más conocido como rescates, ¿no?, que es la palabra que estamos acostumbrados a utilizar. Esto también ha provocado un sentimiento de división, ¿no?, en el seno de los países integrantes, ¿no?, pretendiendo, pues, varios de ellos crear una Europa a dos velocidades, ¿no?, que se distinguirían unas naciones y otras y se regirían por unos distintos criterios y otros. Y esto, como comentamos, pues, claro, evidentemente, a la divisa europea, pues, no le beneficia, ¿no? Sabéis que en un producto de renta variable no hay cosa que más nervioso pongan a los inversores que una incertidumbre sobre esa cotización, ¿no?, y incertidumbre sobre el euro. Ha habido muchas estos años de atrás. Recordemos el rescate griego, recordemos el rescate chipriota, el rescate a la banca española, en definitiva, por citar algo, a Irlanda también, en definitiva. Son acontecimientos que han sucedido estos años de atrás. Ahora parece que las aguas, pues, van por un cauce un poquito más tranquilo en cuanto a pura economía se refiere, que ahora nos vamos a centrar también en los aspectos económicos, pero los aspectos geopolíticos, como vemos, están un poquito, un poquito revueltos, ¿no? Y es lo que realmente le está haciendo daño a la cotización del euro en estos momentos, aunque como llevamos viendo desde hace dos años, por ejemplo, en la cotización del euro dólar se muestra estable, ¿no?, en la zona del 1,10. Es decir, que desde hace dos años para acá tampoco ha sufrido en, tampoco ha sufrido en demasía. Comentábamos anteriormente que igual que hay países que quieren abandonar la zona euro, hay otros que se quieren incorporar y están ahí en la recámara, ¿no? Como también para la zona euro hay otros países que están esperando, ¿no?, para entrar en la zona euro. Es decir, que la desintegración de lo que es la zona euro no es tan fácil, al menos en el corto plazo, evidentemente. Una ruptura es posible, sí, claro, siempre a lo largo de la historia ha habido alianzas y ha habido separaciones, ha habido rupturas, ¿no? Si nos remontamos a siglos atrás, siempre ha habido alianzas entre países, entre economías y siempre ha habido rupturas, ¿no? Es decir, que una ruptura de la zona euro en un principio generaría inestabilidad, pero bueno, pues luego todo, como siempre, el ser humano sería capaz de llevarlo a su cauce, ¿no?, y por su curso. Ruptura de la zona euro, bueno, no es tan fácil a fecha de hoy, dentro de cinco años, pues igual es más fácil, evidentemente, si la señora Le Pen se hace con el poder y otros países también se van haciendo con el poder partidos políticos que son antieuropeístas, ¿de acuerdo?, pues evidentemente la zona euro entrará en riesgo. Eso es muy fácil llegar a la conclusión de ello, pero no es tan fácil que la zona euro se rompa al menos de momento y de hecho el euro ha corregido, pero tampoco está sufriendo, como comentábamos al principio de la sesión, está en terreno positivo con respecto a las principales divisas a nivel internacional, ¿no?, frente al dólar americano, el japonés, el franco suizo, ¿vale? Entonces, no está tan debilitado, simplemente, pues bueno, desde su punto de partida en el año 2002 ha corregido, ¿no?, hasta esas zonas que circulan en estos momentos. Bien, vamos a, después de haber dado unas pinceladas geopolíticas, vamos a dar unas pinceladas desde un punto de vista macroeconómico puramente dicho. Como comentaba antes, el euro no se puede considerar una divisa levil, ni muchísimo ni menos, es una divisa que tiene cierta fortaleza, pero también es cierto que en los últimos años, pues bueno, ha perdido terreno desde zona de máximos con diferentes divisas a nivel internacional. En este edificio que estamos viendo se toman las decisiones más importantes, es la sede del Banco Central Europeo, donde el señor Mario Draghi y todos los funcionarios que le rodean, pues bueno, mantienen sus reuniones y sus decisiones sobre política monetaria, ¿no? Sabéis que, bueno, Mario Draghi es el presidente del Banco Central Europeo y luego se rodea de varios funcionarios que le ayudan a tomar decisiones en la política del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo mantiene un programa de estímulo, lo que se llama como lluvia de dinero, un programa de estímulo. Está inyectando 80.000 millones de euros todos los meses en la banca europea para estimular a la economía. De momento, parece que lo que está consiguiendo el Banco Central Europeo es que no se ralentice más la economía europea. Hoy, por ejemplo, hemos conocido la previsión del Producto Interior Bruto para el primer trimestre del presente año 2017 desde la zona euro estable. El interanual en el 1,7, el trimestral en el 0,5, tal y como esperaban los grandes inversores. Esta inyección de liquidez que está imprimiendo el Banco Central Europeo en la zona euro, conocida como QE, ¿de acuerdo? Está programada hasta diciembre de este año, del 2017. Si fuera necesario, como ya ha anunciado Mario Draghi en alguna ocasión, esta fecha sería prorrogable. Es decir, que si llegada la fecha se ve que la economía europea no ha surtido el efecto deseado, esta inyección de liquidez lo podría prorrogar. De hecho, ya lo ha prorrogado anteriormente en otras reuniones. Esta inyección de liquidez, cada vez que una divisa recibe inyecciones de liquidez desde un punto de vista económico, lo que hace es debilitarse. Porque las inyecciones artificiales de liquidez en una economía de un país, en este caso en una economía, la de la zona euro, siempre debilita a la divisa en cuestión. Estas inyecciones de liquidez para lo que están sirviendo es para estimular un poquito el consumo y para que el IPC vaya reforzándose un poquito. De hecho, el IPC en la zona euro, como vemos en esta diapositiva, ha llegado al objetivo, cercano al 2%, al objetivo del Banco Central Europeo, pero Mario Draghi sigue impasible. Es decir, la tasa de interés la sigue manteniendo en el 0%, ¿de acuerdo? Y de momento la economía europea no está para realizar ningún giro al alza, ni muchísimo ni menos. Aunque el IPC haya subido en los últimos meses, la economía de la zona euro no refleja todavía un síntoma potente y un síntoma saludable para poder realizar algún giro en la política monetaria al alza. Hoy tenemos la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sabéis que la Reserva Federal ha realizado tres subidas de tasa de interés en el espacio de un año y pocos meses, del 0,25 al 1%. Hoy parece ser que los grandes inversores y los analistas no tienen descontado que vaya a subir de nuevo la tasa de interés. De hecho, en los últimos meses, desde Estados Unidos hemos visto cómo se ha ralentizado un poquito la economía, la previsión del PIB para el primer trimestre no es muy buena, que hemos conocido en jornadas anteriores. Los datos de empleo en los últimos meses ya no son tan buenos como los habíamos tenido en meses anteriores. En definitiva, es bastante difícil que en el día de hoy la FED se atreva. No es imposible, evidentemente. Puede subir un 0,25%, pero es bastante complicado. En el caso del Banco Central Europeo, mucho más complicado, porque la salud de la economía de la zona euro, evidentemente, está mucho más dañada que la economía americana, que claramente ha sido capaz de salir de la crisis de una forma más rápida y más dinámica que la zona euro. La zona euro tiene el problema que no es un país, son distintos países con distintos intereses económicos. En definitiva, es muy difícil poner de acuerdo a 19 presidentes, 19 presidentes de 19 países distintos. Es dificilísimo, es complicado y hace que la divisa europea, que nació como una divisa fuerte y se mantuvo como tal durante unos años, pues ahora mismo, sin ser una divisa de riesgo, pues bueno, es una divisa que no es tan fuerte como sus inicios, por así decirlo. Mario Draghi tiene el orden y tiene el mando sobre las decisiones de política monetarias. Estamos acostumbrados a verlo en sus conferencias, en sus ruedas de prensa, después de las decisiones de tipos de interés del Banco Central Europeo, las decisiones que tuvimos en días pasados, sin cambios, la tasa de interés la dejó en el 0%. Lo que parece que ya es más difícil, ¿no? Visto que ha repuntado un poquito el IPC, el IPC siempre va directamente relacionado con la subida o bajada de tasa de interés por parte de un banco central. Y bueno, este ligero repunte del IPC en la zona euro, lo que sí, de momento, si no sirve para que el Banco Central Europeo realice una subida de tasa de interés inminente, si ha servido de momento para que el Banco Central Europeo no realice giros al negativo, es decir, al menos 10, al menos 25 o al menos 50%, como por ejemplo el Banco Central Sueco que mantiene la tasa de interés en negativo o el Banco Central Suizo en el menos 0,75% o el japonés también en el menos 0,10%. ¿De acuerdo? Parece que esa barrera del 0% de momento de ahí no se va a traspasar para abajo y si el IPC en próximos meses se fuera recalentando un poquito, entonces sí que podríamos ver futuras subidas de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, asumando el señor Mario Dragic, ya sabéis que en sus conferencias y en sus ruedas de prensa pues siempre genera muchísimo movimiento en el mercado, todo el mundo está pendiente de la señora Yellen y del señor Mario Dragic o de otro presidente o de otro gobernador, el señor Kuroda del Banco Central japonés, Mark Carney del inglés, ¿de acuerdo? Siempre estamos muy pendientes de estas personalidades que al fin y al cabo son las que toman las decisiones ayudados por los funcionarios, ¿no? Que rodean las decisiones no solamente son del presidente, sino que evidentemente tienen un equipo de asesores. Bueno, ¿es posible que el euro desaparezca? Bueno, pues sí, todo es posible, ¿no? Como que desaparezca el planeta Tierra también es posible, pero de momento es bastante improbable. El efecto Brexit está incidiendo en la zona euro de momento con mucho menos impacto de lo que se podía prever. Parece que la Unión Europea se está reforzando con el efecto Brexit en vez de desintegrarse y bueno, el euro y la zona euro de momento en este sentido parece que no está demasiado dañada. ¿Es posible que desaparezca? Pues sí, como posible, evidentemente en este mundo que vivimos nada es eterno, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos visto, pues como comentábamos antes, muchas alianzas que han acabado en ruptura, ¿no? Pero es muy improbable que esto suceda en poco espacio de tiempo porque, bueno, hay economías muy solventes como la alemana o la francesa que evidentemente si sus dirigentes políticos al final no abogan por una ruptura del euro, pues evidentemente tendremos euro para rato. Debemos de tener en cuenta que no es lo mismo la economía de Chipre, ¿vale?, que tiene un peso minúsculo o la economía griega que tiene un peso también muy débil en la zona euro de una economía como la francesa o como la alemana que realmente son los países que tienen poder, ¿no? Que tienen poder para hacer daño al euro. Si el euro no se ve debilitado ni con las elecciones francesas ni con las elecciones alemanas, de momento la ruptura del euro es muy complicada y la ruptura del euro debe de venir por el fallo de uno de estos dos países, bien Francia o bien Alemania, que decida abandonar lo que es la zona euro. No es fácil. La comodidad con la que se circula hoy en los países de la zona euro, con el euro no tener que hacer cambios cuando viajamos a un país a otro, las transacciones también de productos mayoritarios en definitiva. Sería romper con una y crear de nuevo una burocracia tremenda a nivel nacional. Sería muy engorroso. Los países se lo van a pensar muy mucho, ¿no? El crear otra vez otra nueva burocracia en definitiva. Sería bastante engorroso y no es fácil una ruptura de una ruptura del euro. El euro se haría más fuerte en Europa si se unificara lo que es la fiscalidad, ¿no? El régimen fiscal. El régimen fiscal que cada nación actualmente tiene el suyo, ¿no? Aplica sus regímenes fiscales a nivel nacional. Sería un punto de apoyo primordial y esencial, ¿no? Si en toda la zona euro se pusiera en marcha un régimen fiscal unificado, es decir, que los franceses, alemanes, españoles o italianos nos enrigiéramos por la misma presión fiscal, ¿no? Y que, bueno, que los alemanes no pagaran menos o más que los españoles o que los franceses no pagarán más o menos que los griegos, ¿no? Esto es muy difícil, de hecho, pues bueno, está siempre puesto sobre la mesa pero no se llegará a un acuerdo, ¿no? Incluso dentro de los territorios nacionales, entre distintas provincias o ayuntamientos o autonomías o regiones, no se ponen de acuerdo, pues para ponerse de acuerdo en términos internacionales entre países, pues no es muy fácil, ¿no? Pero realmente sería cuando el euro ganara peso, ¿no? Si todos los países de la zona euro decidieran guiarse por una fiscalidad unificada, entonces sí que sí el euro podría convertirse de nuevo en una divisa fuerte. Primero la unión política, como hemos comentado al principio y después una unificación en términos fiscales, ¿no? Para que la fuerza fuera más potente, ¿no? Por así decirlo y los grandes inversores creyeran más en lo que es la divisa europea. Actualmente la rivalidad, sabemos todos, los que operamos todos los días en el mercado, sabemos que el euro dólar, pues bueno, es el par más líquido del mercado, la rivalidad del euro y el dólar está ahí todos los días, es evidente, es patente, ¿no? Y bueno, como comentábamos anteriormente, pues vemos al euro dólar cotizando en el 1,09, ¿no? Es decir, es un euro dólar que como comentábamos al principio de la explicación, pues bueno, ha tenido sus épocas de bonanza desde la creación, ¿de acuerdo? Desde los 0,85, la zona de los 0,85, 0,86, pues bueno, tuvo su ascenso, sus épocas de bonanza y ahora está teniendo sus épocas de corrección, ¿no? Por así decirlo, pero siempre por encima de la paridad 1 a 1, desde que traspasó la paridad 1 a 1 en el cuarto trimestre del año 2002, no ha vuelto a tocarla, es decir, que lleva 15 años cotizando por encima de lo que es la paridad 1 a 1. La cotización del euro dólar, es decir, no está fuerte, pero tampoco está débil, puesto que todavía vale más un euro que un dólar americano. Sucede lo mismo con otras divisas, si le damos un vistacito al euro con el dólar australiano, por ejemplo, pues también en la zona del 1,46, ¿no? Es decir, divisa débil, ¿hasta qué punto? Pues no, el euro está debilitado con respecto a las ganancias y con respecto a la fortaleza que consiguió adquirir en poco tiempo, ¿vale? Pero no es una divisa débil, ni mucho menos, y de hecho, pues bueno, los gráficos y sus diferentes cruces lo manifiestan y lo ponen patente, ¿no? Sobre ello. Con respecto a la cotización del euro dólar, vamos a darle unos tintes analíticos y técnicos a las cotizaciones. Con respecto a la cotización del euro dólar, la cotización está estable en los últimos dos años, amenaza lo que es la zona psicológica de la paridad 1 a 1, pero no logra alcanzarla, se queda siempre ahí cerquita, pero no logra, no acaba de llegar a la paridad 1 a 1, tiene un movimiento de consolidación nada más. Tampoco consigue repuntar, es decir, que se mantiene en las zonas bajas de las pérdidas de los últimos años, pero como comentamos siempre por encima de esta paridad 1 a 1. El euro dólar repuntaría al alza, al menos momentáneamente, si en las elecciones francesas el señor Macron se hiciera con el poder y con el Eliseo, y en septiembre tuviéramos lo que son unas elecciones alemanas tranquilas, donde los sentimientos anti-euro no aflotaran en demasía. Luego tenemos, como comentábamos, las elecciones inglesas dentro de un mes prácticamente y unos días. También van a tener que decir mucho, porque el resultado de las elecciones inglesas, en el momento de conocerse los resultados, incidirá también en el euro. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que la señora May es anti-europeísta y anti-euro, evidentemente porque ni siquiera pertenece a la zona euro, pero es anti-europeísta y si volviera a ganar, volviera a lo que es ocupar el sillón presidencial en Inglaterra, realmente al euro no le vendría bien. Por el contrario, si en esas elecciones que vamos a tener en junio en el Reino Unido tuviéramos una cara opuesta, es decir, que el sentimiento, el sentimiento de separación de la Unión Europea se quedara amortiguado o incluso minimizado, el euro se vería fortalecido. Estamos hablando del euro única y exclusivamente, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, al no haber un sentimiento anti-europeísta, también se beneficiaría en segunda instancia el euro porque le beneficiaría, evidentemente, si ganara un partido político, si se hiciera con el poder un presidente que fuera pro-europeísta y no anti-europeísta. Esto, evidentemente, también vamos a estar muy pendientes dentro de un mes cuando se celebren esas elecciones en el Reino Unido. Desde un punto de vista técnico, como comentaba, en la cotización del euro dólar, la zona de la paridad 1 a 1 va a ser vital. Evidentemente es una zona importantísima siempre, cuando un dólar vale lo mismo que un euro y mientras no la perfore, no veremos caídas abultadas para la cotización del euro dólar, eso con seguridad, ¿vale? Estamos hablando en términos de largo o muy largo plazo. Los repuntes, como vemos, son escasos en la cotización del par, muy escasos. Está teniendo unas leves correcciones, pero la presión sigue siendo tremendamente bajista, ¿no? Hay una línea de tendencia que siempre presentamos en análisis generalizados, que es una línea de tendencia que nos viene de 1985, cuando el euro viene referenciado con el marco alemán, que es la pieza que le da el apoyo a la cotización del euro dólar desde un punto de vista técnico. Esta línea de tendencia es la clave del asunto, ¿no? Por así decirlo. Y mientras no ceda, las presiones bajistas en el euro dólar están cerradas, ¿no? Como siempre comentamos, quienes siguen nuestros análisis semanales de previsión semanal lo conocen muy bien, ¿no? Este aspecto técnico que es vital para seguir la cotización del euro dólar. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la cotización del euro dólar se vería fortalecida si el Banco Central Europeo, guiándose por el IPC y guiándose por el Producto Interior Bruto, ¿vale? Pues tuviera un apoyo para subir tasa de interés. Si el IPC sigue creciendo y el Producto Interior Bruto se animara un poquito, pues bueno, estaría en condiciones el Banco Central Europeo de ir subiendo tasas de interés y eso, sin duda alguna, pues animaría también a la revalorización de la divisa europea. De momento lo que vemos es que el Producto Interior Bruto le cuesta mucho remontar posiciones, no así al IPC que parece que se va calentando un poquito, pero también los datos de empleo que hemos conocido, la tasa de paro que hemos conocido hace unos días, una décima a peor de lo esperado, ¿no? Por debajo del 10%, que ya es mucho, ¿vale? Pero una décima por debajo del esperado por los grandes inversores. Es decir, que no hay un síntoma claro de recuperación económica en la zona euro y debemos de tener en cuenta que al fin y al cabo quien hace finalmente mover a una cotización son los aspectos macroeconómicos y fundamentales. El análisis técnico, las herramientas técnicas nos ayudan a tomar decisiones dentro de esos aspectos macroeconómicos y fundamentales, pero nada más. Un técnico, una herramienta técnica no decide ni mucho menos la dirección o la consistencia del movimiento de una cotización, no son siempre los aspectos macroeconómicos y fundamentales. Tenemos la situación de la cotización del euro libra, ya que estamos hablando del Reino Unido también. Como vemos en el año 2008, llegó casi a la paridad 1 a 1, la libra esterlina con el euro y, como vemos en la imagen, cotiza en los 0,85. Cotiza por debajo de la paridad 1 a 1, es decir, es una divisa actualmente un poquito más débil que la libra esterlina, pero no abandona zona cercana a lo que es la paridad 1 a 1 con la libra esterlina. La libra esterlina, las elecciones que vamos a tener en junio en el Reino Unido, evidentemente, se puede ver más debilitada de lo que está aún si volviera a ganar un sentimiento anti-europeísta. De acuerdo, esto debemos de tenerlo muy en cuenta. Entonces, el euro libra se vería un poquito beneficiado, no mucho, pero un poquito beneficiado. Desde un punto de vista técnico, el euro libra tiene un nivel histórico, que es el de los 0,83,88. Es una congestión muy potente que nos viene de muchos años atrás. De acuerdo, y es lo que le está salvando la vida en los últimos cuatro trimestres en la cotización del euro libra. En los 0,83,88, quienes negociéis este cruce debéis de tenerlo muy presente, que es la clave técnica. Mientras el euro libra, esta pieza no ceda, está muy cerquita a ella. Como vemos, está prácticamente a 110 puntos de la situación actual, 115. Esta pieza es vital desde un punto de vista técnico para seguir la evolución del euro libra. Y si cede, estaríamos hablando de presiones bajistas para la cotización de este cruce. Por el contrario, mientras le siga proporcionando la ayuda y el apoyo, lo único que hará la cotización del euro libra será repuntar en terreno positivo y amenazar de nuevo a ver si pudiera llegar a lo que es la paridad uno a uno, que es lo que realmente le daría un equilibrio a este cruce, la paridad uno a uno. Desde un punto de vista técnico, por hacer una lectura general de lo que está sucediendo con los principales cruces del euro. Tenemos al euro yen, bueno, los cruces con el yen en mínimos de los últimos años, todos circulan, pero sí es cierto que el euro yen está encontrando siempre fuerza de soporte en los últimos años, antes de llegar a la zona psicológica de los 100 yenes por euro. Y la pieza vital en el euro yen es el nivel de los 112,79, que es donde en los últimos trimestres se está encontrando el apoyo fiel, ¿vale? 112,79 es el muro que le está salvando de caídas a la cotización de este cruce, ¿vale? Y es quienes operéis este cruce en largo y muy largo plazo, en los 112,79 es la pieza vital. Como comentábamos anteriormente, por encima de los 100 yenes por euro, ¿vale? No denota debilidad con respecto al yen, con respecto al yen japonés, a la divisa nipona. En definitiva y resumiendo, ¿el euro puede desintegrarse? Sí, evidentemente, todo lo que se une se puede desintegrar, pero a corta distancia no es muy probable, a no ser que las elecciones francesas y después las elecciones alemanas nos den un giro en lo que es la política del interior de Europa, ¿no? Es decir, si ganara la señora Le Pen no le haría ningún bien a la divisa europea, más que nada porque la señora Le Pen está diciendo todos los días en sus mítines que es anti-europeísta, anti-euro, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues, un político que llegue al poder en un país con estos sentimientos, pues, a la divisa europea, evidentemente, pues, no le va a sentar bien, no le va a ser útil, ¿no? Para tirar para adelante. Por otra parte, tenemos la otra maniobra y es que la zona euro se refuerce con estas elecciones, ¿de acuerdo? Y que detrás vengan otras medidas de estímulo a nivel geopolítico, como comentábamos, la unión fiscal u otras medidas que afiancen, ¿no? Y que aten, por así decirlo, de una forma más firme lo que es la economía de la zona euro. Hasta el momento, el euro, como comentábamos al principio de la sesión, es una divisa joven y en momentos turbulentos, en momentos de incertidumbre, los grandes inversores se agarran y los grandes inversores llevan su dinero a las divisas refugio por excelencia, que son el japonés, el franco suizo y el dólar americano, ¿no? Entonces, si vuelve a haber momentos de incertidumbre o momentos tensos a nivel internacional, económicamente, el euro seguramente, pues, volviera a debilitarse. Estamos hablando ya a nivel internacional, no solamente a nivel de la economía europea o de la zona euro, ¿vale? Es cuando el euro podría debilitarse realmente y fuertemente. Una subida de tasa de interés progresiva por parte de Estados Unidos al euro dólar, evidentemente, acabaría debilitando, porque al final el carry trade se haría fuerte, ¿no? Al final, el sentimiento del carry trade, pues, si la diferencia en la tasa de interés entre el dólar americano y el euro es de un 2 o de un 3%, ahí ya los sentimientos de rollover que generen un carry trade óptimo, pues, le haría mucho daño. Actualmente, del 0 al 1%, ¿vale? No genera estos estímulos de carry trade, lo que es la cotización del euro dólar y, de hecho, pues, bueno, vemos a la cotización del par en los mismos niveles prácticamente que cuando inició las subidas de tasa de interés Estados Unidos ya hace más de un año, ¿no? Es decir, que las subidas de tasa de interés por parte de la Reserva Federal no están haciendo un daño a la cotización del euro. Bien, pues, vamos a dar por terminada la exposición. No sé, moderador, si queda tiempo para alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de los asistentes, por favor. Me puedes decir si tenemos tiempo para alguna pregunta o alguna duda de los asistentes. Cinco minutos. Bueno, pues, si alguna persona de las asistentes tiene alguna duda, algún comentario sobre la sesión, puede ir colocándolo en el chat de la sala. Mientras tanto, y como siempre, desde Forest Indices, os invitamos a que visitéis nuestro espacio educativo, ¿de acuerdo? Un espacio gratuito, desde principio a fin, con distintos servicios y disponible para todos vosotros. Si no lo conocéis, pues, bueno, entrad en ello, ponedos en contacto con nosotros si lo necesitáis, en definitiva, antes de introduciros en el mercado, sin saber dónde nos estamos introduciendo. Lo lógico y lo normal es que, pues, bueno, seamos asesorados por profesionales de amplio espectro, ¿no? Para eso está Forest Indices, para ser vivos. Bien, pues, Edu García nos dice muchas gracias por la ponencia, muy interesante, todo muy claro. Saludos, gracias a ti, Edu, por estar aquí. Y, bueno, pues, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Igna. De acuerdo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Os invito, como siempre, a que sigáis a nuestro equipo, Forest Indices. Y, bueno, dentro de un ratito tenemos lo que son las decisiones de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, como siempre, fuera del mercado. Estaremos más seguros. Y mañana, pues, veremos las reacciones de los grandes inversores y tomaremos decisiones con más tranquilidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis buen final de jornada. Y mañana, como siempre, estaremos con todos vosotros con nuestros análisis desde primera hora de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.